Carreteras por las rutas Njohanchik, Takinchik, Takizah, Sabaduta, Teatro Municipal, Cusco Yachtapi Tukizun Hoyuan, Maestro Manuel Chaprado, Maestra Nancy Manchego, Condor Feeling, Ay Vida Sentimentuimi, Sentimentuimi, Wanyuchi Huachkan Cusapunim, Cusapunim, Cusapunim Cusapunim, Cusapunim, Sato, Ma rồi Sa lo chungis 오 conquistatu, cusapunim Vidazay, Bidazay, Bidaxay Sentimentuimi, Sentimentuimi, Wort Júlia lo dico, pampa para pedirle un Guillermo Hay vida, señora Julia. Mamá Julia, hay vida. Así es. Queridos amigos, nos despedimos porque seguimos por las rutas del Perú Profundo, recorriendo nuestras queridas costumbres, conociendo para difundir con más sentimiento, más alegría. El dar alegría trae alegría. Somos corazón, somos feeling, somos hay vida. Nos vemos queridos amigos por las rutas del más allá.